...que nos cuesta cada desplazamiento que hacemos. Y por eso, pese a que estuvimos enfrente del canal y con muchas ganas de llegar, seguimos a cumplir eso porque el tiempo urgía. Y bueno, estoy dispuesto a conversar con ustedes. Hablamos de que el tema económico es uno de los comunes denominadores de la prensa del interior. Del interior, porque estamos lejos de la capital del país, pero también somos localidades del interior de cada uno de estos departamentos, en este caso Riviera y Tacuarembó. Pero igualmente eso hace que haya una comunicación fluida entre los televidentes y la producción del canal. ¿Qué es lo que ustedes le ofrecen a la gente? ¿Cómo reacciona la gente en tambores con el trabajo de ustedes? Bueno, nosotros a la gente le ofrecemos una programación totalmente independiente. Nosotros seleccionamos las películas que pasamos, seleccionamos los programas que pasamos, hacemos los informativos, dos informativos, y hacemos algún poco de entretenimiento, eliminando el envasado. Por ejemplo, nosotros preferimos hacer programas largos con visitas a establecimientos, cómo vive el estanciero fulano de tal, con sus peones, en el medio en el que vive, cómo trabajan, los logros cuando se hace inseminación artificial, clonación, todas esas cosas que están de moda y que ya los hacendados se están haciendo en nuestra zona. En fin, eso es lo fundamental. Y dándole preferencia a lo local. Nosotros, por ejemplo, nuestro canal en política se le da puerta abierta y gratuito a todos los grupos políticos, blancos, colorados, frente a amplistas. No se les cobra. Es cierto, usted me podrá decir cómo puede ser eso. Le aplicamos, sí, es cierto, una especie de censura porque, como es lógico, cada uno tiene su carazoncito, tiene su grupo, y cuando se pasa un poco de niveles, a veces hay que tener problemas, a veces hacer algún cortecito, hacer un poco de censura, que es algunas personas que nos critican porque se hace un poco de censura. Pero, como la transmisión que se la damos es gratis, aún respetando la libertad de prensa, nos consideramos con derecho, porque si no, esto no le conviene a la comunidad, nos conviene a nosotros. Porque generalmente a nosotros no nos importa, pero nos importa a la comunidad, porque usted sabe que en política hay gente que pierde el control y que dice cualquier cosa. Es la única barrera. Y ya le digo, nuestra programación pasa por esos niveles. En términos mecánicos, digamos así, ¿cómo funciona el canal, en cuanto a horarios, en cuanto al sistema de transmisión? Es un canal abierto, ¿verdad? Sí, nosotros iniciamos a las 6 de la tarde, todos los días de semana, y lo llevamos hasta la 1. Se empieza con el primer programa que es generalmente, en esos últimos tiempos que hemos dado, dibujitos animados. Dibujitos animados para los niños. Después viene el primer informativo, que es a las 20 horas, un informativo cortito, que son una especie de titulares. Después se sigue, ah, miento, anterior se da una telenovela, la telenovela que esté de moda. En estos momentos estamos dando, esta que también está pasando, no, Esmeralda. Después viene ese informativo, después entramos con novela que generalmente la bajamos de la televisión española o la televisión brasileña, a veces se hace un poco de doblaje. Es decir, nosotros mismos hacemos el doblaje, es decir, eliminamos el sonido de origen, le damos el sonido de, es decir, le ponemos la traducción nuestra. No es muy buena, pero de todas formas la gente, nosotros estamos muy alejados de la frontera, la gente tiene dificultad para entender el idioma brasileño, portugués, y tratamos de obviar eso en ese sentido. Después viene a las 10 de la noche el informativo, un informativo largo que a veces se llega hasta dos horas, ¿no? Y después viene un programa en vivo, con llamadas telefónicas, de todos los temas, de todos los temas, hasta que termina la programación. ¿Cómo se nutren del material, por lo menos las películas y algunas novelas que usted mencionó, aparte de las que puedan bajar de las parabólicas? Normalmente, normalmente lo que hacemos es eso, ¿no? Porque lamentablemente no podemos comprar el paquete de películas que venden, normalmente nosotros bajamos de la parabólica, reconociendo la situación ilegal en que nos encontramos en ese terreno, pero la población necesita, la población necesita, la gente necesita, la gente quiere enterarse de lo local, entonces nos perdona, nos perdona eso. ¿La información de los informativos que usted mencionó son estrictamente locales? Nosotros, nosotros, y mi hijo que está de camarógrafo, nos acompaña, cuando llega el presidente de la calle en el departamento de Paysandú, lo vemos acompañado como presidente, cuando entra Sanguinetti lo acompañamos como presidente, cuando viene Volontel lo acompañamos en toda la gira dentro del departamento para dar todo lo que pasó en cada lado, al intendente lo acompañamos en toda la gira, en todo el departamento, allá sea el pueblo más alejado, allí está nuestra cámara para darle a la gente esa información. ¿Cuántos años llevan en esto? Llevamos 6 años, más de 6 años, casi 7 años, cumplimos en julio 7 años, ¿no? En julio cumplimos 7 años. Estamos bastante parecidos también en eso, ya andamos rumbeando para ese cumpleaños. De modo entonces que trabajan para la gente de Tambores, el alcance es estrictamente local, la zona rural recibe bien la señal. En algunos casos muy excepcionales porque como la autorización nuestra es precaria, diríamos más que lindamos con lo ilegal, nosotros tratamos de que no llegue a Tacuarembó, tenemos problemas con quienes transmiten en Tacuarembó en canal abierto, que no les gusta que se les pueda hacer competencia, entonces que competencia, y así hemos tenido que, creo que teníamos 8 comercios de Tacuarembó que nos auspiciaban, por presiones, nos retiraron el apoyo porque seguramente el canal es más fuerte, yo con esto no estoy criticando, están en todo su derecho, pero presión, esa presión se transmitió a que había que adecuar determinados programas, a determinados conceptos, nosotros nos lo aceptamos y borramos a los anunciadores de Tacuarembó, que 8 llevó hasta 14 anunciadores de Tacuarembó, muy buenos anunciadores. Y nos quedamos con los nuestros que Tambores es una tercera parte de Tranquera. Justamente le iba a preguntar a la financiación, ya ha quedado claro entonces que se financian con las firmas de Tambores, eso, las poblaciones del interior conocen las dificultades para mantener un medio periodístico, sea cual sea, televisión, radio, diarios, con el comercio local, pero son los que realmente nos empujan a seguir, justamente nos dan fuerza para hacerlo. En cuanto a la población de Tambores en sí, usted había comenzado a decir que es más pequeña que Tranqueras, tal vez, justamente el número aproximado de habitantes, de viviendas, fuentes de trabajo, ¿qué nos cuentas allá? Le voy a dar un dato que, por ejemplo, el cable, la distribución de los canales de cable, de satélite, son, ya yo que acompaño a la vez es técnico del cable, son 120, ¿no? 120 o nada. Sacar a cuenta cuál es la situación. Nosotros llegamos a mucho más gente, nosotros llegamos, nosotros hemos cotejado, nosotros llegamos a un 92% de audiencia cuando estamos en el aire, 92%, pese a que llega a Canal 7 perfectamente bien, que llega al 13 o al 5 perfectamente bien, que llega a través de la TV cable ATC, que a la gente le gusta, llegaba al 13 antes, sin embargo, nosotros, cotejado así, llegamos a tener el 93% de audiencia total, donde la gente había desconectado cables, había desconectado, estaba exclusivamente pendiente. Claro, le digo que dentro del Uruguay son los temas nuestros siempre, pero ya no le puedo dar fe, son temas duros, políticos, y de lo que venga, no le hemos rehuido a ninguna, y a la gente le gusta eso, lamentablemente a la gente le gusta eso, no somos partidarios de la violencia, no pasamos películas de violencia, no pasábamos tampoco, yo ayer mirábamos cuando la televisión española pasó un suicidio, me pareció vergonzoso, me pareció vergonzoso porque la vida humana debe ser más importante que mostrar cuando una persona se mata porque le gusta o no le gusta, yo no lo haría, bajo ningún concepto, no lo haría, aunque me llamen, de que censura, de que es esto, simplemente no me gusta. Personas una vez me pidieron que pasara a los programas de Mauro Viale, ¿se acuerdan ustedes cuando estaba en ATC, que en ATC se podía grabar perfectamente? Tampoco me sirve, no me gusta ese tipo de... Y porque yo entiendo que nosotros tenemos que defender, y yo estoy seguro que ustedes están en esa tristura, defender la moral de nuestro pueblo, defender los principios morales de nuestra gente, porque cuando vemos que tantas cosas se pierden por todos lados, la obligación nuestra es defender esos principios. Los comunicadores tenemos que hacerlo así, por lo menos es una opinión muy personal que tengo yo, ¿no? Cuanto a la cantidad de vecinos, le preguntaba la población estimada, la cantidad de viviendas, los servicios públicos, en fin, la fuente de trabajo que puedan haber allí por Tambores. Bueno, mire, Tambores en el año 1933 fue decretado Villa, lo que significa que tenía una población que superaba los 6.000 habitantes. En estos momentos, Tambores, además soy edil departamental del actual gobierno. Tambores, pasa un caso curioso, el departamento de Paysandú, si ustedes miran las estadísticas, fue el único departamento que tuvo poblaciones con un crecimiento de un 320%, como quebracho por la forestación, como piedras coloradas, por ejemplo, que tuvieron un crecimiento de un 300% en los últimos 8 años. Tambores en los últimos 8 años perdió un 22%. Cuando todo el departamento de Paysandú en conjunto, ganó un 14%, en conjunto con aquellas poblaciones de menos, Tambores perdió un 22%. ¿Pero qué es lo que pasa con Tambores? Tambores está en el límite departamental. Tambores, como fuente de trabajo, tiene lo que se pueda obtener en las estancias. Las muchachas que van al liceo, la mejor de las perspectivas que tienen es el sirvienta o la bandera. Esa es una realidad que la tenemos que reconocer. Es decir, no tiene perspectiva nuestra, no hay fuentes de trabajo. Pero además de no haber fuentes de trabajo, hay el otro factor, que Tacuarembó está más cerca. Paysandú, mi departamento, está a 200 kilómetros, 208 kilómetros. Tacuarembó está a menos de 40 kilómetros. Entonces hay una notoria de influencia de Tacuarembó. Y a eso le vamos a agregar que el nuevo intendente, el actual intendente municipal, a que yo lo respeto, y es un amigo particular y personal mío, ha hecho una campaña en los últimos tiempos netamente agresiva para captar a la gente de fronteriza. Nos obligan a que nuestros autos, si vivimos en el IDI, tengan la patente de Tacuarembó para entrar a Tacuarembó. Nos obligan que vengamos a atender a los familiares de la gente que necesita al hospital de Tacuarembó. Pero no acepta, no acepta que el médico, nombrado por nuestra intendencia, pero China conoce este tema perfectamente, extiende una receta, no se la reconoce. Si se nos muere una persona del lado, siendo mayoría de pobladores, si se nos muere una persona, un vecino, no importa si es pudiente o es pobre, si se nos muere un vecino, ¿usted cree que Tacuarembó le hace la autosia, estando a 40 kilómetros? Hay que llevarlo a 200 kilómetros para hacer la autosia. Entonces todas esas cosas presionan sobre la gente para que la gente traslade sus credenciales. La población nuestra es mayor de la que tenemos, pero tenemos la misma cantidad de credenciales que la de Tacuarembó. Tacuarembó tiene 140 casas, nosotros tenemos 480 casas. Tacuarembó tiene más votos que nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, esto conspira contra el desarrollo de tambores. Los últimos gobiernos, mire que esto yo le digo, el gobierno del doctor Lacalle, el propio gobierno del doctor Sanguinetti, han emprendido muchas cosas. Se ha tratado de hacer muchas cosas. Pero nos encontramos con que la gente se va, que el muchacho que va al liceo no puede completar liceo porque no tiene perspectiva de trabajo. La muchacha no tiene perspectiva de trabajo. Los políticos, ¿qué solución le podemos dar? Nada. Entonces nos encontramos con que buenamente resuelven emigrar y nada más justo y razonable. Y entonces tenemos una población chiquita. La población nuestra en estos momentos, en los 2.450 habitantes. ¿También la vía férrea con la desactivación de los ferrocarriles, o casi total desactivación, habrá influido para eso? Sí, enormemente. En ese sentido, por ejemplo, influenció en todos los pueblos que están en limítrofes a Tacuarembó. Fíjese que Piedra Sola, Merino, Arbolito, los sopolos, la falta de ferrocarril, mucho más que a Tamboré, porque a Tamboré tenemos una carretera que nos unimos en 20 minutos con Tacuarembó. Pero Piedra Sola, por ejemplo, queda aislado horas y horas. Arbolito, exactamente lo mismo. Al faltar el tren, queda un ônibus que viene tres veces a la semana. Ahora, es la única comunicación que tiene. La gente está aislada. Ya les digo, nosotros estamos a más de 200 kilómetros de la capital departamental. Y pese a que se dice que se quiere combatir el centralismo, ese centralismo no se hace. En la práctica ese centralismo no existe. Digo, ese descentralismo no existe. Existe un centralismo peor que el de Montevideo. Mucho peor que el de Montevideo. Esa es la realidad. Una realidad que no escapa al interior del interior, como me gusta decir o repetir, frase que lo dicen muchas personas, para quienes estamos en las localidades del interior de los departamentos, y además del centralismo de las capitales departamentales, tenemos el otro gran centralismo también de la capital del país. Para mí ha sido un placer charlar en esta entrevista con el amigo Lionel Montes de Oca. Me entero además que ahora es, que me entero ahora que es Edil de la Junta Departamental. Es el responsable del canal 10 de tambores, y ha sido un gusto tenerlo en este tramo de entrevista. Vamos a dialogar de otros temas en instantes, pero por aquí cerramos esta nota sobre tambores y sobre televisión y periodismo en el interior. No sé si quiere al respecto de ese tema agregar algo más, o simplemente saludar a los televidentes tranquilos. Lo único que yo tengo que decirle a la gente, que tenemos que decirle a todos los del interior, es esta lucha que le estamos haciendo prácticamente con las manos vacías, porque si hay gente que quiere su localidad, que quiere su pueblo, somos los comunicadores que, esto usted sabe no da resultado, y estoy seguro que los vecinos saben que esto no da plata, esto da pérdida. Entonces la gente tiene que comprender que los que están haciendo la quijotada de llevar la imagen a su casa, la información a su casa, esta cosa a su casa, es una gente que está haciendo patria, está revolviendo el poncho, no es soledad, estamos revolviendo nosotros el poncho, y eso es lo que nos tiene que entender la gente, y tiene que comprendernos y apoyarnos. Gracias. Gracias.